Santiago, Santiago Roquia, un partido que no estaba definido hasta mediados del segundo tiempo y ustedes lo pudieron dar vuelta, primero con una pelotita recuperada, pero después se le abrió el partido y lo pudieron liquidar. Sí, creo que dos o tres errores, creo, de ellos, fundamentales, creo que nos favoreció muchísimo y bueno, hay un poco de suerte también, ¿no? Pudimos concretar, pero más allá de eso, sino que se ve el entrenamiento, todo lo que venimos haciendo desde febrero prácticamente, que venimos entrenando de duro, y gracias a Dios salió bien tanto en el intermedio como en el primero. Se les complicó en un momento el partido, ¿no? Sí, totalmente, en el primer tiempo estuvo muy cerrado, se nos venían, se nos venían y por suerte lo supimos controlar. Bueno, ahora, ¿cómo viene? ¿Cómo sigue todo esto para Huirapuca? Creo que es un paso importante haber ganado en una cancha tan difícil como esta de natación. Sí, creo que es un gran impulso, ¿no? Una gran motivación también para nosotros esto y bueno, ahora creo que a pensar en nosotros, a mejorar un par de cosas que todavía estamos fallando, pero estamos bien, con mucha ganancia.